¡Saldió a revista pronto! María del Mar revela por qué dejó a Matías Salé. Desde el brote psicótico, Matías no me pudo hacer más el amor. Además, Corol presenta a su primer hijo. Miguel Ángel Rodríguez habla de su separación y la alegría de Carmela Bárbaro por la llegada de Manuel. ¡Revista pronto!